Vamos a hacer alguna peleita Por eso es que tenemos las 6 unidades de energía cargadas A ver que tal nos va Es raro porque hay días que juego bien dentro de todo Y hay otros que no se siguen porque me confío O simplemente porque juego mal La verdad que yo sé esto Eso es lo que les decía Ahí creo que clara me soy yo el que me apreta mal la pantalla Por ahí me adelanto en cualquier momento Y termino perdiendo un montón de energía Son personajes que son bajos A ver 3.000 y 4.000 Vamos a ver 3.000 y 4.000 Nos vemos un poquito en cuanto pate Vamos a ver un poquito en el cemento Vamos a ver 3.000 Vamos a ver 3.000 Vamos a ver 3.000 Vamos 2.000 Vamos 2.000 Vamos 2.000 Vamos 2.000 Creo que voy a ir por la izquierda Me ocurre que ese lado puede ser un poquitito más fácil ¿Alguna recomendación para vencer a la mole o la cosa? No sé con que nombre lo tiene usted en el juego Hay personajes que dependiendo del país cambian de nombre Bien, me confié con el bloqueable Para la cosa se me ocurre algún personaje como Corvus por ejemplo Lo tengo al máximo pero de 4 stretch Y no lo puedo meter acá en guerra No sé si de los 3 que tengo con el que mejor me va es con Chaos El tercer ataque de Chaos le saca muchísimo Y como se ve Es uno de los personajes más usados para defensa Muy difícil que en algún mapa de guerra no te cruces con este personaje Y cuesta, cuesta bastante tumbarlo A mi por lo menos me cuesta bastante Tenemos algo de gente Mirando del otro lado Tengo dudas Tengo dudas No sé si es por Si ir por Chaos O por la puerta Mi compañero cual Que persona que tiene No se la quiero complicar demasiado Creo que vamos a ir por Este camino Un Caos vs Caos Un Caos vs Caos Bueno, vamos a ver que resulta de este enfrentamiento Vamos a ver que resulta de este enfrentamiento Un Caos Si Bien, vamos a probar con esta A ver si nos podemos deshacer De este caos Si, me parece que si Listo Ya se inmune las detonaciones Y las cargas de plasma Si no me equivoco Hasta donde me acuerdo Los únicos personajes son Caos Y el Ciclope Que tiene esta característica Si Ahí tenemos algún regalo más De los amigos de La Alianza Vamos a pasarlo Vamos a abrir Antes de cerrar La transmisión ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Bueno, dos Dos regalitos nos ha mandado Dos regalitos nos ha mandado Acepto, si me quieren mandar algún regalo Vos que estás del otro lado viendo Tero Tero Cepto D Tero Cepto D Tero Cepto D Tero Cepto D Han sido buenas recompensas Tengo muchísimo coletalo para recibir Quizás mañana o mañana puedo hacer un directo con la apertura de esta buena cantidad de cristales que terminamos. De todo eso conseguimos algo bueno. Vamos a reclamar. Las ayudas de la alianza. A eso podemos revisar a ver los compañeros de la alianza que han obtenido. A ver que tenemos por aquí. Tenemos un Hawkeye. Mancha solar. Imprim. Buenas recompensas. Hawkeye parece de lo que más ha salido. Y es lo reciente. Acá está la subida del nivel de mi Emma Frost hace 16 minutos. Y todo lo otro ha sido posterior. Así que están todos abriendo regalos. Voy a mandar un regalo más a uno de mis compañeros que me mandó dos. Me quedo corto porque le voy a devolver uno solo. No se hace esto. Ahí está. Le mandaría uno de los regalos grandes pero me quedo sin turnos para seguir jugando. Ok. Por ahí estamos. Ok. Por ahí estamos. Benim año que vamos a proponger. Contamos, vamos a hablar e vamos. Está bien. Vamos a escoger y arrancar a todos nosotros. Y como tenemos los brazos. Tempo ahí estamos. Especialmente están los brazos. No tienes un brazo nunca. Ah, los Warsos fueron, chas y se sentaron. Gracias. Gracias.